Eeeh... ¡Hola Sabadita! Aquí Pixi. Estamos en un gameplay de Smite de Rocket Duel. Y estamos con... Rrrra. Estamos con la skin esta de... ¿De qué? Vamos a hacer... No. Voy a hacer Bancro. Igual sí. Estoy... Speechless. Bueno, no. Vamos a optar por... Eeeh... Estamos con esta skin rara Soy como un Kraken raro Con una cabeza de Bioshock Más raro aún, pero bueno Esta kill acabo de ver, creo Creo, ¿eh? ¿Qué? Tiro una cadena Me caigo en 10 No sé por qué empezaría en su buffo, la verdad Un poco raro ¡Lul! Mira estos efectos No te pases Están muy buenos Espero que no haya que empezar mi buffo Titan Steel y... ¿Y qué? ¡Ey, chaval! Tirar esto Sí, tú pégame Tú pégame, mira Estás contra mí y la wave ¿Qué vas a hacer? Aparte de morirte ¡Oh! ¡Básico! No Si le doy un 1 Claro que está muerto Ah, bueno Ah, bueno Toma Creo que no sabe que se puede morir o sí ¿Está consciente de eso? Mira Toma En toda la boca No se esperaba Ese snipe de repente Pero bueno Yo sí Hay que presionar lo más que podamos Ya saben que la velonita Pues Debería estar dominando Pero pues Contra mi sexy push No hace mo- Mmm, se nota Se nota ahí el attack speed Debo querer meterle el gauge Gracias Está muy loca, ¿eh? ¡Tararara! Llego los de atrás Sí Estamos, falta uno ¡Taca, taca, tán! Ahí voy Mmm No sé dónde espera ir La verdad XD La verdad No sé para dónde quería ir Obviamente Estamos ganando Por la skin Pero clarísimamente Uy, ya tengo para el cooldown Déjame puseo Ahí me largo Ahí está Es lo único que tenemos Al principio La presión De los minions Y por suerte La estamos aprovechando Bien Por eso No me quise hacer el bancro Si me daba mucho power Pero Iba a traer 100% Algo de Anti-healing Adiós ¿A dónde mandé eso? Por suerte Tengo cooldown Y puedo hacer esto La estamos Pero humillando Tendré especial ¿Haven ¿Qué? ¿Acaso no estás viendo Mi build Que llevo 30% ¿O qué? Me imagino que quiere Hola Me imagino que se pregunta Por Por mi ulti Hola I'm here Gracias Oye Oye Oh dios ¿Dónde mandé eso? Oye What What Puedo mandarme Ok Why No entendí mucho Remember The double Launch What do you mean ¿Cómo que Double Launch? I don't understand Pero bueno ¿Saben cómo Hacemos que Le arda más la cola? Comprendo Más cooldown No entiendo ¿Qué se refiere A Double Launch? ¿Lo dirá por mi 1? ¿O qué? I don't know Que alguien me explique Por favor Bueno Si tengo que hacer eso Creo que no lo mato En Snipe Creo Tiene defensa al 1 Fuck No Si le daba eso Estaba muerretísimo Vamos a intentar No Ya ven Le hacía falta Un 1 Vamos a por él Hola ¿Qué no te has hablado? More more Ultim spam Hijo No es mi culpa Que te Estás viendo Mi hijo No 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 Es que la gente Es una risa Aparte de que La ulti de Ra Tiene muy poco Cooldown Voy con Cooldown Yo O sea No sé De que se queja You see my Wilt Bro Ahí está En otro Ok Gente que no Quiere reconocer Que está En la mierdísima Pero bueno Vamos a ver este partido Porque se fue muy Lolazo La verdad Que ya no hay chaval Pero bueno Se que acabo Porque dices Que spamea La ulti Pero Ah mira Aquí viene A blood Is official Discord report Uncended Please I got A bit To You see On my YouTube Channel No sé si es que Creo que es así Me chingados Escribe channel Channel Sí Bueno bueno Better check your books And report in Official Discord You are Ok Need Pro To me No entiendo Surrender a player But Just wait Ok Esperaremos Aquí Eh Ansiosos Al Disque van Que me pueden meter Pero que como digo Se estaba quejando Porque le spamea La ulti Tampoco es que Spameara la ulti O sea Le spameaba El cooldown Eso sí Pero que esté Tirando acá Al menos De que la haya confundido Con mi uno No creo que sea Tan Tan Lolazo Él Que obviamente Si se te puede confundir Dependiendo del skin Pero no creo que haya sido el caso No lo sé Como digo Se estaba quejando De que Le spameaba Por Este Porque si Lo tenia bajo Cooldown No se cuanto Llega a tener En cooldown Con todo lo que tenia De build Creo que eran 45 Segundos No No lo se Pero como digo Aparte de que Tiene muy Ah mira Me dieron cositas Vamos a abrir esto A ver que nos toca Vaya mierda Madre mía Desinstalo Pero como digo No se Muy raro Mi compadre Porque como digo Le Este Tenia Cooldown Más aparte Este La ulti De rat Tiene muy poco Cooldown Válgame dios Pero bueno O simplemente No aguanto De que le haya Estompeado Con un rat A una velona Últimamente Se esta viendo Muchísimo Pero bueno Ahí sirve Que baneo Siempre suelo Banear Estas cosas La velona También Pero Pero tampoco Hay Y olor 1 Están spam viendo Mucho olor 1 No se por que De repente Les dio La fiebre Del pelón Este Pero bueno Que mas Esta por banear Ya esta esto Cali A ver si la banea Ella Él O ella O lo que este jugando Sol Uy Creo que es el mismo Creo que son los mismos Vans No Si es el mismo Ni me acuerdo Como se llamaba No viene aquí ¿Verdad? No 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 A ver Behavior No viene Como se llama ¿Verdad? Espero que sea el mismo Para volverlo a estompear Pero gacho Por favor Porque digo Son los mismos Son los mismos Que los que baneo ¿Varón? ¿What? Bueno Hostia si Si es paumnia Ah no Dije Si es paumnia Hades Me humilla Porque no No puedo saltar A ver Es el mismo Vamos a hacer que llore más Bien Vamos Obvio Vamos a hacer la misma Welt Vamos a hacer esto Allí voy Nos esperará El spam Si Ya está llorando Yes please Ah si tengo especial No ¿Verdad? Pero bueno Es que está muy guapo Este Howdy También empezó Muy raro Con En el Blue Siendo una blona O sea un poco LOL Pero bueno Pero mira Esta skin Está guapísima Estaría chido Que pudiera Caminar Con las cosas De atrás Con los Tentaculoides Robo de vida Alright Teoría debemos De pushar Más rápido Que él Bueno Y si hace esa mierda Pues peor tantito ¿No? LOL 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 Vamos a hacer esto He perdido A los chiquillos Ok Vamos a por él Ok Ya gasto Su fuente Du daño Hola ¿Me ayudas a hacerlo? Creo que con esa vida Basta Si Bueno También Si no da básico Digo Si no da el ricochet Poco puede ser ¿No? Ya tengo tu pesadilla La ult Ya tengo tu pesadilla Oh dios Vaya daño Vamos a tirar ¿Qué lleva él? A X What? Mi güey está súper lejos Ahí voy No me rajo Es cierto No hice el red Lo bueno que no tiene maná Bueno si tiene Pero no sé si para saltar O algo raro Pero bueno Al parecer parece Manejar mejor el Houji Que a su velona Pero pues nosotros Estamos confiden Vámonos Adiós 10% ¿Qué quiere decir eso? ¿Mi cooldown o qué? Vamos a hacer esto Rápidamente Right Va la willy estándar Es muy segura Ahora no sé si me quiera Meter una ult O algo raro O simplemente se va El universo No sé por qué No me sigo chasseando Muy floja Esa ult Le acabo de dar No sé si con esa Vida lo mato No Pero vete al otro lado Estaba prediciendo Para dónde se iba a mover Pero pues Lo predicí mal Pero creo que ya se dieron Cuenta de eso ¿No? A ver si llego a hacer Esto rápidamente Sí señor Sí señor Uy Ok Ok No 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 Oh dios Casi me ha desahombado Amigo mío No En nada Tengo la ult Tú espérame Uy no tienes mana Mijo ¿Quieren que le metan un 9 paso? Ahora se movió para el otro lado El desgraciado Está en esto Ajá Creo que está como calculando mi cooldown No sé Ok Ok What Bueno Hay gente que la verdad Chichio Suponable No sé por qué Subrindió la verdad Pero bueno Otra cosa más De que te tienes que saber Mejor el juego Los ítems Los cooldowns Y Que necesitas tener Un poquito más de fuerza mental ¿Verdad? Y bueno gente Esas fueron las partidas De hoy Un poco raras Pero bueno Hasta la próxima